Creo que las actividades al aire libre para los chicos y volver a estar en un ámbito social y bueno, compartiendo con sus pares es necesario después de todo este año difícil que estuvimos transitando. La idea es que vengan, lo puedan disfrutar, siempre con los protocolos, cumpliendo el protocolo que es necesario. Que bueno, va a ser que cada niño se traiga su kit de limpieza, el alcohol en gel, la toallita, bueno, su agua, su botellita, sus cosas para comer y bueno, demás. ¿Desde qué edades se pueden inscribir y hasta qué edades? Bien, arrancaría desde los 5 para los más chiquititos hasta los 12 años de edad. Perfecto. ¿Los grupos van a ser reducidos? Sí, bueno, según protocolo los grupos podrían ser hasta 15 chicos, bueno, cada uno con su profe, los profes siempre, bueno, con el barbijo, teniendo las precauciones necesarias. Bien, hasta ahí, con las exigencias de rigor. Digo, los chicos les encanta la pileta, sin embargo hay otras actividades conexas, ¿no? Sí, sí, la idea de la colonia es justamente tener actividades recreativas, deportivas y además, bueno, estar en la pileta y aprender a nadar que es, digamos, el pilar fundamental de la colonia. Claro, ese es un poco el espíritu. En principio todos debemos aprender a nadar. Después de ahí hay múltiples actividades. ¿Y se aprende jugando, nadando o con mucha exigencia de técnica? Y eso depende también del grupo, de las edades, de cómo están los chicos, del nivel que tengan. Cuando son más chiquititos, sí, se aprende mediante actividades recreativas, jugando, bueno, conociendo el medio. Y bueno, una vez que los chicos van avanzando de nivel, sí, por ahí se va apretando un poquito más en aprender los estilos, en la técnica y demás. Muy bien, ya las dos últimas. ¿Están a tiempo todavía de inscribirse? Estamos en el último día del año. ¿Los que no se inscribieron hoy pueden hacerlo la semana próxima? Sí, sí, están a tiempo. Los esperamos a todos para que se inscriban en la Secretaría. Hasta la semana que viene, incluso la semana también, no hay drama. Así que acérquense, consulten, que estaría buenísimo que todos los chicos puedan sumarse. Ya que, bueno, son actividades necesarias para los chicos. ¿Ya están pensando en qué lugar se hace el desayuno? ¿En qué lugar se los recibe con alguna masita? ¿En qué lugar se disfruta de todo este predio enorme que tiene Argentina? No, a medida de las mañanas vamos organizándonos, rotando en los espacios. Van a estar los chicos, bueno, cada uno con su grupo separado, reducido los grupos, como dije antes, de 15 chicos o menos. Y bueno, vamos a ir disfrutando de la sombra, vamos a ir cambiando a los playones, depende de las actividades que hagamos. Si hacemos algún deporte específico, bueno, ocuparemos un lugar como la cancha de vole o las canchitas de tenis. Así que, bueno, la idea es poder presentar un amplio repertorio de actividades.